bienvenidos a mi canal colombiano inmuebles el día de hoy estamos ubicados aquí en pereira tengo para la venta unos lotes súper bonitos a tan solo 10 minutos de la del parque principal de aquí de pereira para que pongan cuidado pues y de aquí del aeropuerto internacional matecaña estamos ubicados a tan solo entre 20 a 25 minutos realmente muy cerca y de aquí a la vía principal que nos comunica directamente desde que nos comunica directamente hacia la vía armenia estamos ubicados a tan solo dos kilómetros esta carretera que ustedes están viendo en estos momentos va a quedar como una avenida y lo que pasa es que aquí tenemos que respetar 15 metros hacia la a mi mano izquierda y 15 metros hacia mi mano derecha estos lotes que ustedes ven aquí a orilla carretera estos lotes ya los vendimos sólo tecitos ya se fueron todos pero tengo una gran oportunidad el día de hoy este lote que vamos a entrar aquí que incluso lo vamos a vender hasta con casa mire tiene una una pequeña mejora al fondo y este lote tiene una este lote tiene un área de 2 mil 197 metros cuadrados de frente iniciamos con ese frente aquí donde ustedes pueden ver las vaquitas donde está el cerco al fondo tenemos un frente hay que me hizo el lote que aquí lo tengo aquí lo tengo 21 puntos 65 y lo que sucede es que el lote ya se va expandiendo voy a acercar de pronto aquí para que lo alcancen a ver yo les voy a dejar unas en pdf o si usted me escribe si está interesado en este lote yo le envío absolutamente toda la información este lote tiene un valor de 351 millones de pesos pero vio a ley porque está un poquitico más cariñoso porque estos lotes la topografía es totalmente planeta recuerden que una encontrar una topografía así como ésta es un privilegio en este momento y con mire incluso esta casa entra en la negociación es una pequeña mejora que te tocaría que tocaría que entrar a remodelar básicamente el techo ya tiene energía tiene pozo céptico entonces ya tiene mucho mucho adelantado bueno pero alexia donde está el resto de los dos mil y picos metros que me está ofreciendo mire este lote usted ven este cerco acá pero él va el lote va hasta la parte de abajo donde está la pequeña quebradita o sea toda esta área es plana pero apenas llegamos aquí se inicia con una pequeña pendiente que usted ya la podría adecuar para los árboles frutales o si usted se pone a ver mire con mucha vista miren esos hermosos potreros que en este momento y cuando están las vacas ahí porque están en otro están en el establo pero ustedes miren pues usted poderse levantar por la mañana y poder apreciar toda esa hermosa vista muy muy bonito en este lote también regalamos cinco árboles frutales ya sea limón mandarina aguacate lo que usted me solicite siempre y cuando me compre este lote cuente con un palo de aguacate palzancocho plátano de lo único que tenemos aquí incluso me queda aterrado ahorita que me contó el trabajador de aquí de la finca vamos traslas y más o menos la casa es esta aquí tenemos una área construida aproximadamente de unos 120 metros cuadrados pero tocaríamos que entrada a remodelar como tal ahorita y les termino con tal la historia que muy mucha y nos contaba el trabajador de la finca que todos los plátanos que ustedes están viendo aquí eso ya se entra a embolsar y a picar imagínate ahorita vimos echarle como dos canastas de plátano a las vacas de no yo me quedé aterrado y miraba la segunda aquí es esta miraba esto está esos plátanos que ustedes ven acá tienen que plátanos tan gigantes y todo esto entra por segunda imagínate incluso los racimos que están ahí ahorita vinieron a cargar miraba y no que pecado dios mío bendito ya les muestro algo bien curioso ustedes ven todos esos plátanos que están aquí colgados todo esto entra por segunda y mira la belleza de plátano esto lo venden a uno por primera en el valle a uno mira bien el man del carro dijo no no es plátano está muy chiquito esto ya entra por segundo pero es que mira y no muy muy bonito entonces este es el hotel que tengo para la venta recuerden que es un lote que tiene un área de 1.197 puntos 81 metros cuadrados recuerden que el lote inicia un poquitico aquí angosto pero apenas ingresamos aquí al lote ya se amplía toda esta zona se gana este pequeño se gana este hermoso árbol que es de guayaba coronilla y a una frescura aquí abajo muy muy agradable recuerden que para la negociación de este lote en la descripción del vídeo abajo aparecen unos números que son los autorizados para la negociación de este lote qué pasa como esto es un nuevo proyecto y esto es una serie que le estamos haciendo que tenemos aquí en esta urbanización aquí en pereira estos lotes ustedes los pueden separar con el 50 por ciento usted usted viene acá me regala la llamadita nos agendamos yo vengo y le muestro los lotes o tengo un amigo un parcerito bien bacano acá entonces nos agendamos con él venimos vemos los lotes y usted lo puede separar con el 50 por ciento mientras se va desarrollando todavía mi hermano y otra cosa muy importante cuando hagan esta avenida que va a ser una avenida principal le cuento que esto se va a pegar una valorizada la tremenda porque esta vía nos va a comunicar a quimbaya a montenegro y alcalá se podrán imaginar bueno otra cosa muy importante usted pronto no vale si yo quiero comprar ese lote donde estaban los racimos de plátano que tiene esa vista bien genial y quiero ampliar el lote para que me quede más grande también le tengo la oportunidad de negocio me compré el lote que está aquí enseguida donde tenemos todas esas hermosas terneras vengan para cá niñas miren como están de gorda yo creo que deben de comer puro plátano mucho mucha belleza para una brango esa ternera muy muy bonita y este lote que está aquí enseguida tiene tiene un área de 2146 entonces mi hermano si usted podrá imaginar con la compra de estos dos lotes que haría con un área casi como de 4 mil 500 metros cuadrados incluso podría reservar esa zona del lado y ahí y crear y tener una vaquita bueno de pronto no tose poco el que hay en este momento pero si podría conservar y tener de pronto una pequeña vaca tendríamos que entrar igual si se permite recuerden que no estamos dentro de una parcelación porque estos lotes y quedan a pie de carretera y como aquí va a quedar una avenida entonces usted puede venir ya sea armenia o directamente de aquí de pereira viene directamente el parquea su carro acá y entra todo esto va a ser muy agradable muy bonito y miren la paz y la tranquilidad que se siente entonces no pierda la oportunidad si usted de pronto está en eeuu en méxico inglaterra reino unido en australia que hasta en australia no ha estado llamando mucha gente y quiere comprarnos este lote quiere hacer esta importante inversión que está la oportunidad para que usted lo haga y retorne nuevamente aquí a este hermoso país colombia a pesar de lo que digan y todo colombia es el mejor vivieron del mundo y una vez lo resalto entonces ahorita les voy a dejar unas tomas aéreas de aquí el sector para que miren todo el entorno que es muy bonito adicional de eso quiero agregar de pronto si usted tiene alguna propiedad alguna parcelación y necesita venderla escríbame en la descripción del vídeo nos colocamos de acuerdo nos tomamos un tintico aquí en la zona cafetera y nos colocamos de acuerdo y yo la ayuda a promocionar directamente esa propiedad entonces o adicional de eso y de pronto usted tiene dudas de si invierto invierto que tengo geloteada que me está vendiendo un amigo es pero alexis yo no sé si eso es el ote vale o no vale usted también me regala a llamar yo voy y me desplazo hasta el lugar y le digo si vale o no vale de una vez entonces ahí le dejo esa pequeña inquietud no siendo más los invito a que se suscriban a mi canal colombiano inmueble le mando un fuerte abrazo y que dios me los colme de muchas y muchas bendiciones me los colombiano inmueble le mando un poco más me los colombiano inmueble le mando un gran mar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!